Y bueno, vengo, ha visto lo que pasó la semana pasada No puedo creer que Buke y Eddie engañaron para ganar No sé cómo hicieron para engañar y ganar la lucha La lucha la semana pasada Bueno, y no tuvo opción bajo las circunstancias De verdad que no hizo nada No hizo nada equivocado, así que no puede retroceder Y bueno, dice que sus títulos van a ser puestos en Super Bowl Series Ya bueno, no sé, no me siento a gusto con Eddie Guerrero Y estoy enojado por su engaño Digo que no se puede salir con la suya Y bueno, hablando que se nos pueden ir los títulos Y bueno, me está reclamando que no puedo darle sus títulos como se lo ve Y me pide una lucha Hoy día, hoy en la noche Bueno, y estoy queriéndome enfrentar a Eddie Guerrero Y Dylan se mete, ¿no? Y hace una lucha triple, ¿no? Contra Eddie Guerrero, contra René Dupree Y mi personaje Y yo recuerdo que René Dupree Bueno, es Super Bowl City Debería volver al título europeo Hay muchos bolichadores europeos buenos en la WWE Sería una muy buena idea Un título no europeo, ¿no? No es un título internacional Y yo recuerdo que fue el mismo pícaro y bueno, el mismo, suposo, el segundo carrillo, ¿no? Yo recuerdo que fue un juego en personaje Fue un juego bien manejado Y yo recuerdo que fue un juego en español Bueno, voy a poner Below Depende de la vida Hay más Suceso Y alguien Learin Conocí ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas la ilusión, pató! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.